Prometido es deuda y al fin Ciencia O está en La Paz. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a esa buenísima onda. ¿Cómo estás mi hermano? Ah, súper feliz. Nos han recibido con mucho amor aquí en Bolivia. ¿Qué tal el show anoche? ¿Qué te pareció? ¿La altura te afectó un poquito o no? Bueno, en realidad sí nos afectó un poquito, pero con toda esa energía de las fans, pues estuvo increíble, nos encantó el show. Tres años de lo que salieron del reality. ¿Cómo cambió la vida para ustedes? Yo creo que nos cambió la vida totalmente. Es lo que siempre soñamos y gracias a Dios lo estamos haciendo. Y con esto podemos ayudar a nuestros familiares, a nuestras amistades que siempre han estado cerca de nosotros. Pronto vamos a ver a nuestras familias. Vamos a estar celebrando navidades con nuestros familiares. Y es un momento así, los tratamos de aprovechar mucho porque durante el año se trabaja mucho. Este muchacho de acá, todo mundo le grita y le pide que parpadee. A ver, pueden hacer un acercamiento a sus ojos. ¿Por qué tan tibio a mi hermano? No, pero como le ha dicho, pa. ¿Qué tal? ¿Qué te parece Bolivia? Segunda vez que vienen acá, ¿no? Pues es la segunda vez sí que venimos a Bolivia y la verdad que la paz es demasiado alta. Ayer me tuve que poner una bomba esa aquí porque no aguantaba más, me dolía la cabeza. Nada, pero muy contento. Las sienciones, como dice Richard, siempre nos reciben con mucho cariño y con mucho amor. Y es algo de lo que estamos muy agradecidos. Cada vez que venimos aquí a Bolivia siempre nos reciben con los brazos abiertos. Y les agradecemos de todo corazón. El programa El Mañanero, al cual pertenece, está en una campaña. ¿Ustedes saben la canción del Burrito Sabanero? ¿Será que la podemos cantar? Dime, voy camino de ver, dime, dime, voy camino de ver. No, espera, espera. El tío de una, el tío de una. ¿Cómo va? Bueno chicos, muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente a Bolivia. ¿Qué pasó? ¿Qué se me pidió? Muchísimas gracias por la buena onda. Por favor, les dejo el micrófono. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué así de violento? Yo me enamoré. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué así de violento? Yo me enamoré. ¿Qué así de violento? Ya, gracias. Gracias. ¿Qué así de violento? ¿Qué así de violento? ¿Qué así de violento?